Por la Superliga Argentina del Club de Area 1 se disputó la décima segunda fecha del campeonato del equipo de Independiente, enfrentó al líder del torneo La Luz FC en el trámite del partido arrancó a generar el equipo de Independiente junto a Eber Martínez, este mete en el área ese balón toca con Batiste, cede el pase para Víctor, remata y va sobre el horizontal del arco ese balón en la réplica de Lanús, Santi Cardoso carga en el área ese férico donde Luis Fernando intenta pero despeja Cabo de Vila en el rebote cabecea y otra vez defiende al portero Cabo de Vila en el avance de Independiente, porque aquí no mete el balón por derecha para Víctor se cruza en el área y aparece Batiste Renare para poder sorprender y anotar así el 1 a 0 transitorio del equipo de Independiente, en un tiro libre Santi lanza en el área donde el pollo cabecea y atrapa Ariel pero pasa toda la línea del gol anotando de esta manera así el primero del partido para el equipo de Lanús para el 1 a 1 en un tiro libre de Independiente, Inver ejecuta dando el pase para Martínez quien cruza ese balón y va sin dirección en la reacción del conjunto de Lanús, el pollo Centurión se escapa del área, dispara pero sale al costado del arco ese remate en otro andar sale Adriana desde el fondo asociándose junto a Luis Fernando este toca, ingresa José Arroyo quien dispara y el arquero Cabo de Vila desvía esa redonda en otro desborde por derecha aparece Santi Cardoso, quita el disparo donde Cabo de Vila desvía al córner ese balón Independiente sale junto a Ronald Martínez, lanza en la zona del área para Inver este acomoda y dispara conteniendo el portero García a ese balón en un tiro libre para Lanús, Víctor Martínez remata y desvía al córner esa redonda en una pelota parada Jorge Aquino Jecuta, dispara en el área donde toca Batiste y empuja Esteben Inver para poder colocar 2 a 1 del placar al conjunto de Independiente ya en la réplica de Lanús, recupera la pose del balón Víctor cede el pase a Santi Cardoso, este mete el balón arriba para el pollo Centurión quien encara la jugada ante la salida del portero define para poder colocar sobre la humanidad y anotar de esta manera el empate del equipo de Lanús para el 2 a 2 Inde intenta el tiro libre con Jorge Aquino, dispara y el portero García contiene en una salida rápida del portero García cargan del área ese balón en donde conectan de cabeza y quedan los pies del matador el pollo Centurión para poder convertir y anotar de esta manera el desnivel del 3 a 2 para el equipo de Lanús en la reacción de Independiente aparece Ever Martínez con un disparo que el portero desvía el córner ese balón Néstor lanza desde un tiro de esquina donde la saga despeja esa redonda Adrián mete el esférico para la corrida de Luis Fernando Centurión quien gana nuevamente la pose ante la marca, levanta ante el portero ese balón y pega por el travesaño pero luego define anotando así el 4 a 2 del equipo de Lanús quien supo sostener este resultado hasta la recta final y para de esta manera concluir con otro triunfo que le mantiene en la cima del campeonato y así mismo fue un partido muy difícil, disfrutado, muy parejo al comienzo no costó mucho pero después nos soltamos y en ese segundo tiempo pudimos marcar los goles ¿Seguimos matando los goles y se van a ver los goles? Sí, sí, gracias a Dios me están viendo todos los goles más a los muchachos que hacen de su parte también y eso lo aporto para el equipo ahora ¿Se van a encontrar trabajando y preparándose para la próxima fecha? Sí, sí, ahora ha descansado un rato, estamos bien en las puntas hay que descansar y sí Felicidades Gracias En el segundo duelo de esta fecha 12 de la Superliga Argentina del Club Darabuno el equipo de Rosario Central enfrentó a Boca Junior donde comenzó con la primera insinuación fue del conjunto de Rosario donde llega con Juan Ángel Gallardo este dispara y el portero Mauro García desvía el córner en otro andar de Rosario aparece de nuevo Gallardo con un remate que sale desviado al córner en otro andar aparece arriba Walter Babeira este encara en el área donde dispara y sale rozando el arco adversario ese balón en otra acción del Aurea Azul generan de nuevo junto a Juan Ángel Gallardo este remata y otra vez el portero Mauro atrapa ese balón sin problemas en la réplica del conjunto Ceneise Guillermo Willings dispara y va en las manos del portero esa redonda el equipo de Boca presiona del área dispara Guillermo Willings donde Edgar Quintana peina y convierte de esta manera para el equipo de Boca Junior para abrir el placar con el 1 a 0 transitorio para el equipo Ceneise Rosario Central genera el disparo junto a Gallardo remata y el arquero García contiene de nuevo Boca y van a bien la contra generando varios pases en donde Quintana baja e Ifranes cruza y puntea de nuevo Edgar Quintana para poder colocar el 2 a 0 para el equipo Ceneise que volvió nuevamente a presionar por derecha junto a Luis Domínguez este quita el sablazo que el portero desvía el rebote Santiago y Fran baja y remata convirtiendo así la tercera cosecha de goles del conjunto de Boca Junior Rosario reacciona del área donde dispara y va por las manos cobrando la pena máxima al árbitro Coronel y disparan por el palo de largo en otro andar Christopher González remata y el arquero Mauro García contiene Rosario vuelve a intentar una vez más pero otra vez el palo del arco le dice no pero de tanta insistencia Juan Ángel Gallardo aparece con un tremendo sablazo que convierte un golazo para poder descontar para el 1 a 3 de Rosario Central donde concluyó con este resultado para la victoria del equipo de Boca Junior una vez más sacando la garra de donde ya no queda parece muchas veces es energía pero hay que dar todo porque son las últimas fechas y estuvimos muy abajo esta fecha atrás decíamos que estábamos eliminados prácticamente pero dijimos que íbamos a remontar como se abra así como comenté el partido anterior el equipo está dando todo de sí para lograr estos resultados que creo que es la unidad del grupo y el trabajo en equipo que logra grandes cosas ¿Qué le decís a tus compañeros para la próxima fecha? Que sigamos por esta misma estrategia que realmente es el juego en equipo el trabajo en conjunto todo lo que tenemos cada uno y esa unión que hace la fuerza lograr estos resultados entonces continuar por esa senda de victoria En el partido de fondo de la Superliga Argentina del área 1 el equipo de Racing enfrentó a Estudiantes por esta fecha 12 del torneo donde arrancó no siendo tan amigable este juego ya en el vamos Alexis Fleitas intenta un tiro libre dispara y va rozando ese travesaño Racing también generó un córner con cabañas que lanzan el segundo palo donde cabecean y Ariel desvía el córner en otra acción de Racing Jota se asocia junto a Juan Guerrero este remata y va muy alto ese balón Estudiantes también generó junto a Cristian del puerto este mete en el área ese balón para Alexis Paredes este cruza y el portero Pablo desvía ese balón al córner Estudiantes generó junto a Lías Brites este toca junto a Marcelo hace la pared y se escapa Lías introduciéndose en el área pero pierde la pose del balón sin poder dar esa puntada final en el avance de Racing Lorenzo cede el pase para Jota este remata y sale muy cerca concluyendo de esta manera con la paridad de juego del 0 a 0 entre los equipos de Racing Club y Estudiantes es un punto de oro como se dice el partido fue muy reñido los dos equipos estamos muy muy concentrados digamos y no se dio lastimosamente no se dio por ambos lados tuvieron varias ocasiones pero no pudieron concretar faltó la última la última puntada tuvimos varios y faltó solamente soplar la pelota para que entre el gol la verdad que los dos equipos necesitamos ganar para asegurar la clasificación en la semifinal estuvo muy peleado todo el partido ambos equipos corrieron y estuvo muy muy disputado no se dio para ninguno creo que el empate fue justo porque ambos quisimos buscar el partido Estudiantes está en una buena posición en la tabla de posiciones y si tenemos un buen puntos acumulados necesitamos el último partido que nos queda ganar para asegurar la clasificación y directo la semifinal ahora se estarán preparando para la próxima fecha si la próxima fecha pues tenemos descanso entonces vamos a recuperarnos bien para encargar la última fecha con todo lal 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 Gracias.